Fumando Chilin Fumando Chilin Buscando mi millón Volando como avión Que Dios cuida mi sol Y sky fly like a dawn Fumando Chilin In the building Lo brilló en el vuelo Por los que están Por los que vienen Por los que se fueron Fumando with a path Smoking so relaxed Sin problemas No me cuentes Que no quiero más You step me You feel me Quemando del marrón You hear me Cada vez que yo estoy Con mis bros Lo haré brillar Hasta que toque el sky Bird days Bird days Todo el rato signing Con mis hermanos de ley Bird days Bird days Todo el rato signing Aunque la cosa esté fea Con mi homie Chilin Con mi pan a chili Todo el día Flyin Con mi fami Siempre rollin And smoking In the city Money I'm good feeling Money, I'm good feeling, money, money, I'm good feeling, mami Con mi homie chillin', con mi pana chillin', todo el día flyin' con mi fami Siempre rollin' and smokin' in the city, money, I'm good feeling, money, I'm good feeling, money, I'm good feeling, much me Con mis chicos allá abajo pasando frío, tío da lo mismo, dame otro calo Como en un cuento donde el banco es un sofá de cuero Brillando un vuelo, olvidando el daño Amo lo que veo, drogas, chicas y dinero Si lo pienso de pequeño ya tuve este sueño Y ahora con mis homies como envidio de esos negros Que ojodan, lo estamos haciendo Hoy no nos falta na', no es hora de pensar Pensamos a subir, trato sensacional No mires pa' atrás, todo sabe ver Ellas bailando, por up, nega todo bien Con mi homie chillin', con mi pana chillin' Todo el día flyin' con mi fami Siempre rollin' and smokin' in the city Money, I'm good feeling, money, I'm good feeling, money, money, I'm good feeling, mami Con mi homie chillin', con mi pana chillin' Todo el día flyin' con mi fami Siempre rollin' and smokin' in the city Money, I'm good feeling, money, I'm good feeling, money, I'm good feeling, mami Soltando hats fino, gratis para tus oídos Mi fos en barras, oh, qué, qué te pensabas Esto es lo de siempre Sale del vientre Fly, society Mis chicos, es fucking cake Independiente puta El alma en el espacio Esos chavales del barrio El triángulo acechando Nuestra mente flotando Quedando para ir a Saturno En mi nave no queda sitio No me molestes, quiero estar tranquilo Don't bullshit me now No quiero saber nada del mundo Mi propio mundo, todo a mi gusto A mi manera No tenéis ni puta idea de lo que hablo Yo mientras soja es igual lo mío Fumando chili, chili Fumando chili, chili Fumando chili, chili En el off-ri yo le puedo Fumando chili, chili Fumando chili, chili Fumando chili, in the building Fumando chili, chili Fumando chili, chili Fumando chili, chili En el off-ri yo le puedo Fumando chili, chili Fumando chili, chili Fumando chili, in the building En el off-ri yo le puedo